Gloria a Dios, Dios lo bendiga ¿Cuántos están en victoria? Gracias Señor, dile gracias Cristo Gracias Cristo Gloria a Dios, a su nombre Gloria ¿Cuántos pueden decir amén? Nos gozamos por esta bendición, vamos a abrir nuestra Biblia San Mateo capítulo 5, versículo 5 Bendito es el nombre de Cristo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén Dice la palabra así, Gloria a Dios Bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán la tierra por heredad Padre amado te damos gracias Manifiesta tu gloria, tu amor y tu gracia Señor Te alabamos, te adoramos y te bendecimos Gracias porque tú vives y reina Porque para siempre tu misericordia Oh te alabamos Señor Porque tú has cambiado nuestras vidas Nos llenado de gozo, de felicidad Úngeme con tu Espíritu Santo para hablar tu palabra Hay necesidad en nuestras vidas Necesitamos esa visita espiritual Necesitamos un toque tuyo Señor Manifiestate Padre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén ¿Cuántos pueden darle Gloria a Dios? Gloria a Dios Pueden sentarse alabando al Señor Tenemos la palabra en esta parte del libro de San Mateo Quisiéramos tocar Gloria a Dios La mansedumbre Gloria al Señor Uno de los frutos del Espíritu Santo Que es importante ver Entre los nueve dones Gloria a Dios Que nos habla también Entre los nueve frutos también del Espíritu Santo Tenemos esta parte La mansedumbre Es una parte importante que nos habla Que la condición del hombre tiene que ser manso Donde hay ese fruto Hay presencia de Dios Una vida de docilidad Sumisión Que lindos esos frutos Cuando vemos en el creyente Que está envuelto En el paquete de mansedumbre Ser dócil Una vida de Tratable Una vida que tenga Esa amabilidad Esa comunicación Aleluya Bendito es el nombre de Cristo Tiene una vida de sumisión Dice acá estoy Como te diga Usted ordene Lo voy a hacer Ordene usted Estoy dispuesto Mande usted Como usted lo diga Lo haré Aleluya Alabado en nombre de Jesucristo Por eso dice Bienaventurado Dice Tres veces bendecido Cuanto quieren recibir La presencia del bautismo Del Espíritu Santo Tiene que tener Todas esas cualidades Manso Ser manso Ser sujeto Ser sometido Como decía El testimonio del joven Que estaba hablando Dispuesto Ir Donde lo ordenaban A pesar que hacía Un montón de De Atamales Pero él cargaba Por ahí Tiene otro paquete Y caminaba por ahí Seguro Hacía el trabajo Dispuesto Alguno ve y dice Que tanto Padre amado Pero cuando uno tiene Se llena de fe Se somete Se sujeta Dio beso Ahí está mi hijo Allá va mi hija Ese me alaba Ese me adora A él le voy a dar Lo que necesita Le voy a armar Le voy a dar La armadura Tú para qué quieres Espíritu Santo Para hablar lenguas Nada más Para qué quiere usted El bautismo Para hablar lenguas Y saltar acá Vaya usted por las calles Por las plazas Por los parques Saque tiempo Haga un compromiso Usted con Dios Hay un montón Que buscan El bautismo El Espíritu Santo Gloria a Dios Y alguno Señor lo da Pero luego Para nada Está bueno Solamente Para contienda Pero qué lindo Es tener Ese regalo Para ir a los parques A la plaza A los mercados Para ir a los micros A pararse en un lugar Y repartir los folletos Y decirle Cristo cambia Cristo salva Cristo viene pronto Arrepiéntete Hoy es el día Hoy es el día Para tocar tu familia ¿Cuánto dicen amén? Entonces son las personas Que reciben Esta bendición Cuando ve Dios Son mansos Son transformados De verdad Cambiados Un amargado Un colérico Un resentido Uno que tiene cosas malas ¿Qué vas a recibir? Nada Pasan años En la iglesia Y no reciben nada No va a la cantina No va a la borrachera No vas al baile No va a la discoteca No va a ningún lugar Antes íbamos Antes ibas Pero Cristo te libertó Pero sigues resentido Sigues amargado Entonces ¿Cómo Dios te va a dar El bautismo Al Espíritu Santo? ¿Cómo Dios te va a bautizar? Ahora ¿Para qué necesitas? Una vez que el Señor Te bautiza ¿Qué vas a hacer? Te vas a exhibir Vas a contender No Voy a buscar Para eso lo recibí Voy a predicar A mi compañero De trabajo Le voy a predicar A mi compañero De la universidad Le voy a predicar A mi compañero De estudio Allá en ese Instituto En este Senecape Voy a la universidad Con algunos hermanos En la puerta Repartir folletos Voy a la puerta De los colegios A repartir folletos Cristo cambia Oye parece que ya se te fue La gana De buscar El Espíritu Santo Estaba bien Dice el otro Estaba bien Este ya la malogró Alabanza el nombre De Cristo Queremos que ustedes reciban El bautismo El bautismo del Espíritu Santo Pero alábale ahí En tu corazón Alábale ahí Levanta tu mano Adórale Y dile al Señor Necesito yo Saca lo que no te agrada Mete tu mano Saca la ira Saca la amargura Saca el odio Saca la murmuración Sácalo De vez en cuando Me atrae las mujeres Me atrae los hombres De vez en cuando Me atrae el mundo Apártame de esta cosa mala Métete a orar Métete a clamar Corta con eso Clama a Dios Llora por los perdidos Levanta tu mano Por las calles Dame el poder Dame Señor No te oigo Alabar a Dios ya No puedes alabar A Dios arriba A su nombre Gloria ¿Cuánto lo cree? Cristo cambia Cristo rompe cadenas Cristo transforma Cristo quita Todo lo malo Ahora te vuelve Nueva criatura Las cosas viejas Pasaron Aquí todos son Hechas nuevas ¿Cuánto dicen amén? Pero si todavía Estás con la levadura vieja De nada sirve Vas a seguir igual Por eso hay un espíritu De error que se mete Y los engaña La gente No ve un montón Por ahí danzan Y danzan Pudo danzarines Danzan, danzan Y se caen de panza Y eso no es de Dios Pura Pura carnalidad No hay espiritualidad Desde el altar Está metido Adultos, recasados Divorciados Hablan de Dios Hablan del Espíritu Santo Pero no tienen nada De Espíritu de Dios Para eso Dios Te ha llamado Para que tú te llenes Del poder Del Espíritu Santo Y vayas Con santidad Con pureza Con verdad Con justicia Puedas echar Fuera Los demonios Cuántos dicen Amén Cuántos pueden Darle gloria A Dios Cuántos están Presos en la droga Presos en la delincuencia Presos en la prostitución En la pornografía En la adulterio En la delincuencia Cuántos están atados En todos esos vicios Pecaminosos Algunos dicen Ya no sirvo Mejor me muero El diablo dice Mátate Ya no sirve Para nada Pero por ahí Llega un cristiano Por ahí Llega un hijo De Dios Por ahí Llega un folletito Por ahí Llega una voz Que Cristo Cambia Eso es lo que Se necesita Ahora hermano A muchos Muchos reciben El Espíritu Santo Luego no son nada Terminan igual O peor Porque ni siquiera Quieren salir De un aire libre Ni siquiera Quieren ir A hacer la obra De Dios Entonces Para que quieres Espíritu Santo Alabanza Al nombre De Cristo Son hombres Que de mujeres Que están interesados Ver la persona Y el mundo Como se pierde Y clama Y gime Su alma Como el siervo Brama Por la corriente Del agua Quiero agua Griste el siervo En el desierto Agua Agua Mi alma Tiene sed Pero si eso no hay No hay en usted Que va a ser Usted no lo ve Si no le decimos Gloria a Dios No alaba Si no le decimos Su nombre No alaba Si no Ay hermano Usted está ahí Algunos Usted no lo ve En su lado Usted no lo ve Que está a su lado Dile que está A tu lado Alabo Y que te pasa Dile gloria A Dios Dile Dile Santo eres Bautízame Señor Dame el poder Dame el poder Señor Dame la unción Señor Yo quiero Ver tu gloria Señor Cristo no está muerto Está vivo Él es el verdadero Bautizador Que bautiza con Espíritu Santo Y fuego ¿Cuánto dice Amén Ayúdenme a orar Por todas las emisoras Que están allá En Ayacucho Padre bendice A esas vidas Que nos están oyendo Allá Señor Por toda ese valle De Ayacucho Conecta Señor Con tu Espíritu Santo Arranca lo malo Que en el corazón Nebarata los planes De las tinieblas Destruye Las obras Del diablo Salva Guayquicuna Panicuna Taita Dios Salva Quiere cambiar tu vida Quiere trastornar Los planes del diablo Allá en tu hogar Levanta tu mano Dile Sálvame Sálvame Señor Quiero que tú me llenes De tu Espíritu Santo Recibe salvación De parte del Señor Recibe sanidad En el nombre de Jesucristo Aviva Señor Para la gloria De Dios Alábale a Dios Y en tu hogar ¿Cuántos pueden darle Gloria a Dios? ¿Cuántos pueden darle El alabanza? ¿Cuántos pueden darle Un fuerte aplauso A Cristo? Desde que vino El Señor El momento que salió Después del bautismo De agua Fue visitado Por el Espíritu Santo En pleno bautismo De agua Se presentó Se presentó El Espíritu Santo Y fue lleno Del Espíritu Santo Nuestro Señor Y por eso salió Por las aldeas Gloria a Dios Después de haber Después de haber Después de haber tenido Hora Ahora Y por la palabra Podrá destruir Fortaleza Del diablo Tres Derrotas Tuvo Satanás Y empezó El Señor A dar la palabra Por las aldeas Por los lugares Por allí Y llegó A Galilea Donde había Un grupo De pescadores Él no se fue Al barrio Más pitucos De ese tiempo Algunos quieren Predicar por allá Por esos barrios Más pitucos Vaya por allá Donde hay Delincuentes Ay no Me roban Donde están Sacando la chaveta Ahí afilando Ahí anda Ahí predicar Anda ahí Predica No dice Que tienes El bautismo Del Espíritu Santo No dice Que tienes Poder Vaya Predicar allí No yo quiero Predicar Donde hay Unos Unos señores Tranquilos No hay Ningún Demonio Tranquilo Así que Tú tienes Que saber Si tienes El bautismo Del Espíritu Santo Métete Donde está El fuego Del pecado Y vendrá La luz Contigo La luz Echa Fuera A los demonios Ya llegó Cristo Ahí Donde están Los pescadores Y empezó A predicar Ahí nadie Le dijo Él no dijo Permiso Voy a predicar No llegó Rápido Y empezó A dar La palabra Ahí Y nunca Habían visto Un predicador Así Porque cuando Uno llega A un pueblo Tiene que Darle muestra Que Dios Está Contigo Si tú Llegas A un pueblo Es igual Es igual A los cadáveres Que están Ahí No hay Naves Y el diablo Dice Ah mira Quien ha venido Mi colega Un nuevo En el barrio Nada más Pero no hay fuego No hay presencia Esos pescadores A cuántos Predicadores Habrían escuchado Uno de ellos Era Juan El Bautista Y uno De los Que congregaba En la iglesia De Juan El Bautista El grupo De los creyentes Era Pedro Y Pedro De vez en cuando Estaba con el grupo De los celotes Un ratito Estaba con los celotes Y quien era el grupo De los celotes Era el grupo Revolucionario De ese tiempo Que boicoteaba Los planes Del gobierno Romano Un rato Estaba con ellos Pedro Otro ratito Estaba Alabando a Dios Así como tú Como tú Alabo a Dios Es que nunca había Escuchado uno Como Jesús Pedro Pero cuando Escuchó a Jesús Seguro que Pedro Pedro dice Que estaba Remendando Las redes Ahí Las redes viejas Ni bendición Tenía Pedro Así es cuando uno Está medio chueco Tienes que Remendar Nomás Tienes que ir Parchando Nada más No hay Para comprar Nuevo Pero cuando Tú estás Bien con Dios Nuevas redes Nuevo viene Ya viene Nuevo en el camino Ya viene El zapatito Nuevo Ya viene El traje Nuevo Ya viene Ya viene El carro Nuevo Ya viene La bicicleta Nueva Pero si no Agradas a Dios Hasta la llanta Vieja Vas a venderlo Hasta el zapato Viejo Vas a ir A vender Allá En la cachina Porque no Hay para Comer O tendrás Que seguirle Parchando Pero cuando No agrada A Dios El lavado Nombre Jesús Mire que Buenos Pescadores Y no habían Pescado Nada Que iban A pescar Pues y la Red Estaba Rota Por eso Escapaba Todo Por eso Hay creyentes Que tienen Las redes Rotas Yo ayuno Yo oro Yo clamo Y no pasa Nada Claro Está roto Todo No agradas A Dios Empieza A agradar A Dios Vas a ver Como las cosas Cambian Pedro Se Mientras Estaba Cociendo Digo Que De donde Salió Este hombre Seguro Que dejó De coser Y se Se puso Atento Escucha La palabra Y de repente El señor Lo miró Y se encontró Ojo Con ojo Con Pedro Y digo Pedro Como sabía Su nombre Por favor Préstame Tu barquita Cuando él Vio un montón De gente Digo Si Si Y la palabra Ya lo Vía Chancao Saura Pedro Ya Pedro Despertó De su religiosidad De su hipocresía Como no Señor Como no Como no Un poquito Más Para allá Y se Convertió La barca De Pedro El primer Púlpito Del señor Primer Estrado Del señor Aleluya Y empezó A dar La palabra Pedro Estaba Atento Seguro Seguro Que Pedro Nunca había Escuchado Un mensaje Así Como hablaba El pan Pan Claro Nada que Con eso Que por favor Cito Si pecastes Ya no lo vuelvas A hacer Dios te va A perdonar Ay que lindo Este pastor Si tiene amor En cambio Eso de las Tres M Nos manda Al infierno Alábalo Si puedes Es que el señor Hablaba claro Hermano Por eso decían Este hombre Habla con autoridad No como los fariseos Este hombre Que tiene Bendito es el nombre De Cristo Cayó La gloria De Dios Terminó El mensaje Hermano Movido Pedro Y le dice Como no le preguntó Si había pescado Nada Le dijo Navega Mar adentro Echa La rea La mano Derecha Pedro No contendió Con nada Hermano Por lo menos Que hora Saldría A que hora Sería la hora De que Que el señor Terminó El mensaje Señor No predicaba Un mensajito Chiquito Daba Pero Nadie se dormía A veces Nosotros Predicamos Ya está Empezando Por ahí No Ya está Empezando El calentadito Alábalo A Dios Hermano Pero al señor No se le dormía A nadie A Pedro A Pablo Se le durmió Uno Se acuerdan Se cayó Para abajo Hermano Cuidado Que te caiga De arriba Para abajo Por estar Durmiendo Arriba Pandangán Hasta abajo Cayó Muerto Pero Pedro Fue Y le sacudió Levántate Alaba Dios Dormilón Y allá Fue de nuevo A su nombre Gloria Pero el señor No se durmió Y ahí Quiero terminar El mensaje Si empezó A las Seis O a las Cinco O a las Seis Cinco No había Pescado Estaban Preparando Lo bueno Que ellos Se preparaban Para la próxima Aunque Renegando Y amargando Ahí estaban Pero ahora El señor Le dijo Eso de las Diez O las Once Navega Mar adentro Esas horas No hay peces Hermano No se si usted Ha sido Pescador Pero usted Va a esas horas No hay nada Todo está Mar adentro Porque esas horas Y el agua Está caliente Allá arriba Y los peces Mora En el agua Helada Fría Gloria a Dios Pero Pedro Pedro Que era Pescador Fue tocado Por la palabra Por eso El Espíritu Santo Es para eso Penetra La palabra Te sacude Te envuelve Adentro Y te saca Fuera Todo lo inmundo Y te transforma Y te quiebras Y el señor Te hace Libre Por eso Alaba a Dios Ahí Por eso Tienes que estar Adorándole a Dios Pedro No contradijo No contradijo Nada No le dijo Como estas horas No tranquilo Vamos Juan Vamos 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 Él dice Que hay que pescar No dijo Estas horas No hay pescado Señor No nada Tranquilito Fue Gloria a Dios Y se fue Y ahora Que pasó Ahí estaban Los pecesitas Ahora ya Como la red Lo había surcido Ya se rompía Ya se rompía Tantos peces Mandó Llamar Al otro Corran Ayúdeme Llenó Dos barcas Que bendición Hermano Solo por Atender La palabra De nuestro Señor Cambió El corazón De Pedro Eso es lo que Hace el Espíritu Santo Para eso Es que el Espíritu Santo Cuando se apodera De usted Para eso Es lo que Él quiere Hacer con Tu vida Pero si tú Quieres Espíritu Santo Para saltar Y exhibirte Y hace No, 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 no va a pasar nada Hechos capítulo 8 Había un miembro Llamado Simón El ex brujo Curandero Y era ovejita Del pastor Felipe Chava fuera Demonio Felipe Señale milagros Todo hermano Pero ahí estaba Simón Alababa Cantaba Testificaba Y todo Decía Que tremendo Testimonio Pero su corazón Estaba No sé Cómo estará El tuyo No sé Cómo estará El tuyo ¿Quién va a predicar? Lo otro decía Que predique Pastor Pastor Felipe Que predique Simón Tremendo mensaje Es que es la campaña Ay corre Simón Corre Acá estoy Predica Testifica Testificaba Tremendo Tremendo Ese demonio Bien terrible ¿No? Cómo no se dio cuenta Felipe hermano Para que usted vea Que ese demonio Se mete bien Engaña bien Se camufla bien ¿No? Es como el camaleón Se mete ahí ¿Cómo saberlo? Felipe estaba lleno Del Espíritu Santo Un hombre que Hacía milagros Señales y prodigios Caía la gloria Caía la gloria De Dios Señor lo usaba Porque dice Que Simón Miraba señales Y milagros Ahí está En la palabra Pero no podía Descubrir El demonio Que había dentro De Simón Pero vino Pedro y Juan Él quería El bautismo Del Espíritu Santo No vaya a ser Que usted sea Una Simona O un Simón Bueno Si usted se llama Simón Tranquilo Usted no tiene Ese espíritu Si usted se llama Simón Alabe a Dios Usted no es de ese Estamos hablando De la De la vivencia De este Simón Porque Pedro Le dice Cuando Él le ofrece Dinero Oye usted lee Dice Simón le ofrece Dinero Le ofrece Platita Porque Pedro Pues siempre estaba Con una ropa La misma Siempre Desde todos los días A veces estamos Nosotros con el mismo Raja El mismo trajecito A veces lo mismo Lo mismo El mismo pantalón No Tranquilo Usted tal vez Tiene cuatro Cinco Ternos Cuatro Cinco Zapatos De colores Cuatro Cinco Carteras Cuatro Cinco Seis Paredes Zapatos Gloria a Dios Dios te bendiga Porque esa es tu bendición Amén A veces hay cuatro Hermanas en la misma Casa Entre ellas Ellos mismos se cambian Porque la misma talla De ropa Se trasladan Y se hacen un Cambiecito Amén Pero lo más importante Es Que hay dentro De ti Simón tenía plata Para comprar lo que quería Y quería el Espíritu Santo El bautismo del Espíritu Santo Pedro empezó a poner a toda la mano Recibían 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 Y a Simón no le puso la mano Y sacó Y sacó rápido El paquete ahí Pedrito Pastor Pastor Toma Ponme Tú Por favor Yo también quiero poner la mano A otro Para que reciba Y Pedro lo mira Y dice Tú no tienes parte Ni suerte En este asunto Qué terrible sería esa noticia Tú no tienes parte Ni suerte En esto Porque veo Uy Dios mío Padre Veo tu corazón Que en hiel De amargura Y en prisión De maldad Estás Arrepiéntete Uy Dios mío Qué terrible hermano Lo descubrió Lo que Y Felipe Estaba mirando Y usted era un diablo Yo no me daba cuenta Porque el pastor Pedro Lo está descubriendo Todo el apóstol Y Felipe Lo miraría Ay Dios mío Antes que la reprenda Pedro Se iría por allá Que se arregle Solo hermano Este hombre Me engañó Cómo está tu corazón Tú que quieres El bautismo Al Espíritu Santo Cuántos quieren El bautismo Al Espíritu Santo Cuántos quieren Al Espíritu Santo Cómo está tu corazón Está limpio Está limpio Está santo Está santificado Está arrepentido Si usted analiza Hiel Usted conoce la hiel Es una bolsita Que tiene un ácido Amargo Hay alguno Que le recomienda Que tomen eso Dice Para que no sepa Qué enfermedad Yo no sé Qué engaño Será eso hermano Búsquete la hiel Y tómate Para que te quite No sé qué Le dicen ¿Ah? ¿Será eso? Más bien que no te va A matar ese ácido Hermano Pero es un ácido Amargo Dice Muy amargo Pero eso es Hiel de amargura Hiel de amargura Pero cómo No se notaba eso Cómo controlaba esto Cómo controlaba Este era bien astuto Para controlar Seguro dice Me da ganas Oye Calmao Calmao ¿Qué tal los brujos Tienen varias formas Cómo engañar a la gente? Sí A veces se meten A la iglesia Se hacen al convertido Y son unas brujas Sí Con los demonios Todavía hay Hasta llegan A tener cargos Hasta ahí Hermano Eso se mete Por diferentes lugares Y cuando le dicen Algo Se transforman Hermano Algunos no Dicen Saben con quién Se transforman Con quién Con él no Con él sí Este sí Me la como rápido Dice Con ella no Esa sí me descubre Pero con este Se manda Hermano Y cuando lo van a ganar Hijo te has hecho esto No Yo no Como usted ve Yo soy bien Tranquilo Me están Acosando ¿Ha visto esas simonas ¿Ha visto esos simones Que tratan de aparentar ¿Para qué? Dice Ya tú estás haciéndole mal Al hermano Tú eres el culo Se va cambiando ¿Qué pasó? Ay sí Ya como usted sabe Se quita la careta Se pone otra máscara Pero Pedro lo agarró ¡Fua! Lo agarró al demonio Lo agarró El Espíritu Santo Que había en Pedro Bajo Los dones Del Espíritu Santo Lo agarró Del cocote Ya no pudo respirar Por eso Esas personas Que están así No les gusta Conversar De cerca Con Aquellos Hombre de Dios No Lo huyen De lejos Lo miren No le gusta Porque sabe Ya sabe Que lo van a descubrir Ese Simón Con Felipe Se pasaba Pero se equivocó Con Pedro Y Pedro Le dijo En prisión De maldad Estás Veo que en prisión De maldad Hay malicia Dentro de ti Estás encarcelado Estás enjaulado Bajo los demonios Poder en la sangre Poder en la sangre De Cristo Y arrepiéntate De esta tu maldad Oye que terrible hermano Habrá gente así Así hay hermano Por eso cada día Sobre todas las cosas Que dice mi hermana Guarda tu corazón Guarda tu corazón Guarda tu corazón No dejes que se meten Estas cosas Porque cuando se meten Estas cosas Te hace creer Que te vas con Cristo Y no te vas Te hace creer Que estás bien No estás bien Te hace creer Por tu sobra Por tu esfuerzo Por tu trabajo Crees que esto Está bien No Aleluya Gloria a Dios Por eso dice En San Mateo Capítulo 11 Vamos a ver ahí Capítulo 11 Es un pasaje Muy importante Para que usted vea Su termómetro espiritual En usted Capítulo 11 Verso 29 Lleva mi yugo Sobre vosotros Y aprender de mí Mire Llevamos Los mandamientos Las ordenanzas El sometimiento La sujeción Pero dice Aprender de mí Dice Noten bien lo que dice No yo voy a servir a Dios Yo sé Yo entiendo Como yo quiero No, 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 no No es así Como Él Como Él Como Él lo llevó Como lo llevó a Él Por eso los cristianos Verdadero No siguen a hombres No siguen a religión Siguen a Cristo Y por los frutos Se conoce Cuando usted es de Cristo Usted dirá Por mi madrecita Que yo soy de Dios Aunque tengas Treinta cruces No va a hacer pasar nada Aunque tengas Una Biblia Grandote Que va a decir ¿De qué sirve? Aunque te sepas Toda la Biblia El diablo Sabe toda la Biblia Más que todos nosotros Pero ningún versículo Lo vive Ningún capítulo Ninguna raíta De la Biblia Todo lo aplasta Gloria a Dios Usted puede ser Un hombre profesional Que Dios lo bendiga Se ha preparado En todas cosas Muy buenas Ha leído la Biblia Muy bien Pero vives Uno de esos Mandamientos Vives Hay 10 mandamientos Por lo menos Vives uno de ellos Uno Ni los 10 mandamientos Tal vez lo sabes Hay cristianos Que no saben Ni los 10 mandamientos Hasta líderes Hermano Pregúntale a tu pastor Dile pastor De memoria Dame los 10 mandamientos Te va a decir No sé qué mandamiento Hermano Te va a decir Mandamiento de la fe Mandamiento de la iglesia ¿A dónde te llevará? Y como tú Repete Nicolás Amén, amén Pastor Está bien Felicidades Cuando nada de eso es Nómbremelo De nueve dones Pastor Este Bueno El don de De actividades El don de vigilia ¿Qué te dirá? Creyente Que tiene que aprender Esto hermano Tiene que estar Preparado La palabra Es la que te hace Entender Los planes de Dios Como el Señor Como el Señor Dice aprender De mí ¿Qué tenemos que aprender? Aparte de eso Que yo soy ¿Qué? Manso Manso Gloria a Dios ¿Qué significa Manso? Sumiso Yo soy manso De repente Sale todo Hermano No me podía ayudar A barrerle Acá la escalera ¿Ah? Yo soy pastor Hermano Yo soy diácono Yo soy presidente ¿Qué te pasa? Hermano tú Agarra la escoba Ya ve Ese mansito No quiere nada Ya Ya no quiere Ni barrer Ni limpiar el baño Ni nada Pero quiere El Espíritu Santo Tú quieres El Espíritu Santo Pero ya no te gusta Hacer nada De lo que es Sumisión Al Señor Ser manso Manso Ya no Ya Ayúdame Ayúdame a llevarla Hoy hermano Para hacer la actividad Hermana Como se siente Con mi saquito Muy bonito Hermano Usted 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 Por favor Si hermano Como ya tiene Un poquito de cargo Si hermano Ayúdale Ayúdale Hermana Se va Ha visto Usted esas hermanas Y esos hermanos Porque ya tienen Una escuelita Porque tienen años No Yo a veces veo Hermanas Que están Pujando Hermano Arra vivir No pastor No hermanita Por favor Se va a ensuciar No interesa Mi hermana Vamos Y le llevo La olla A donde va a ser La actividad Le cargo El balde No puedo Permitir Que una hermana Pase por mi lado Que yo esté mirando Y yo Yo la bendiga Hermana Y yo como si nada Usted está para servir Sirve Y que más dice Humilde Humilde Hermano Yo soy humilde Que te pasa Mira como se para El tono Que habla Nomás se nota Que tiene Un demonio Hermano De orgullo De a kilómetros La forma Cuando habla Se nota Hasta su tono No es porque Tú seas Seas quien seas El tono Que hablas Como lo hablas No es que Para ser humilde Hay que estar Agachadito Yo la bendiga Hermana Yo la bendiga Hermana Y por poco Se va en cojín Párese Camine La humildad Se muestra En los frutos En los frutos El trato El diálogo La forma de hablar La tensión De todo lo que Usted muestra En el Señor No estaba Andando Él tenía Esas Cosas Lindas Que brotaba De él Bendito es El nombre De Cristo Pero esto No era De apariencia Esto no era De por sí Nomás Si ya No tenía Que salir De adentro De corazón Dice ahí Lo está leyendo De corazón Porque el que Es de corazón No lo hace Para exhibirse No lo hace Para que lo vean No lo hace Para que Lo aplaudan Lo hace Para la gloria De Dios Como siempre Dios Lo guía Oye Ya no estás Alabando Y cuando pasa Esto Que va Que dice La Biblia Que va A pasar En el creyente Ahí dice Ahí dice Léalo Que va A tener Ahora el creyente Hallaréis Que Descanso Aleluya Tienes Una paz Una tranquilidad Descanso En que En que Va a llegar Descanso La carne No Es tu alma Lo de adentro Hermano Tú te mueres Yo me muero El que va a rendir Cuenta Es tu alma Ustedes no ven Cuando se muere Todo el mundo Te viene a visitar Ustedes no ven Todo esto Llega Un multitud Hermano Tiene que preparar Ahora paila De paila De sopa Para esos Horreros Que han llegado Ahora Pero cuando Estaba agonizando Nadie Le visitaron Ustedes no ven Ay que era Mi comadre Ay que era Sí Ay Y ahí está El muerto Le da La poesía Le da Todo Hasta llora Con el muerto Y el muerto Ni le oye Compran Cerveza Compran Todo Mi hermano La tira De Bócritas Hermano Por eso Cuando Jesús Llegó A visitar A Marta Y a María Y ahí estaba Lázaro Muerto Cuántos Estaban ahí Lleno Estaban Pero todos Eran Falsos Mentirosos Ninguno Podía solucionar Nada Y Marta Se contagió Con todo Por eso Cuídate Con quien Andas Y Marta Que estaba Mía De vilucha Espiritualmente Y por ahí Donde está El Señor Donde está Ese Jesús Tú le preparabas Si no Marta Tú no le preparabas Si Y dónde está Ahora Tú le mandaste Llamar Si Y por qué No vino Ahí está Ahí está El amor Pues Donde está El amor Ya ves Seguro que Ya va a venir No ya no creo Que venga Ni si viene Tú mismo Y cuando Viene el maestro Corrió rápido Se paró Ahí en la puerta ¿Por qué No viniste Cuando te mandamos Llamar Ahora no había Ni lavatorito Para lavarle Sus pies No le dijo Pasa Que vas a comer El asadito Que te he preparado Nada ¿Cómo cambió No? Antes ¿Cómo le recibía Marta Cuando Lázaro Estaba vivo Todo Todo lo recibía Con amor Ahora cambió Así son Cambian Alábalo Por eso No te veo Adorar Aleluya Santo es el Señor Hermano Y ahora Más bien Hasta predicadores Se volvió Y le predicó Y contendió Con el Señor Todavía Así no se vuelve Son Marta Son Marta No Porque tú te llamas Marta No Tranquilo Estamos hablando De la acción De esta persona Como actúa Y todos los que le acompañaban Pero María Estaba postrado Mansa y humilde De corazón No escuchaba A esos murmuradores A esos que le meten Cisalla Ella estaba hablando Con su Señor Más Más Que hable con la gente Habla con Dios Hermano ¿Qué haces hablando Con esa gente Chismosa? ¿Qué haces hablando Con tu familia Chismosa? Ay si mira Ay me dice Que Luchita También sabe orar Ay no sé Que Pedro La dice Y que fulano Ay yo no lo veo Ay yo lo vi un día Ay te cuento Lo vi en el parque Ay lo vi Ay que estaba haciendo Ay lo vi No sé que oye Hasta pena me da Ve las chismosas El Espíritu Santo Viene sobre personas Que tienen estas necesidades Y muestra estos frutos Hay descanso Tiene paz Ningún problema Lo sacude Ningún problema Lo desespera Siempre cuando venga Levanta su mano Y alaba Su corazón No se daña Su ser no se daña Y clama Y dile Tú vives Tú eres mi socorro Tú eres mi fortaleza Tú eres mi amparo Tú eres todo Lo que necesito Alaba si puedes Pero si no hay eso Nuestra vida Nuestra vida está pagada Por eso El buscar El bautismo Del Espíritu Santo Es un regalo Que Dios tiene Pero tienes que tener Tu vida Íntima con Dios Limpio Agradable Manso Ante los ojos Verso 2 Dice la palabra Así Venga usted la palabra Con toda humildad Y mansedumbre Soportando con paciencia Los unos a los otros En amor Mire Tiene que haber Esa condición suya De soportarlo Que nada De lo que haiga Tu hermano Te hiera Más bien Tengo que tener Esa vivencia De soportar Como lo soportó Jesús a Judas ¿Cuántas veces Judas Quiso dividir El pueblo hermano? Pero ahí lo tenía Judas Y cuando vio Judas Cómo esa mujer Rompió El pomo De ese pomo De perfume De un salario De un año ¿Sabe qué dijo Judas? Seguro le dijo a Pedro Juan Mira cómo se desperdicia Hermano Eso se hubiera vendido Y se hubiera dado La plata a los pobres Mira el Señor Hermano Cómo desperdicia Allí Dividiendo el grupo Hermano Así es Hay gente Que está metido Y hay que soportarlo Porque todo Tiene su día Todo tiene su día Ay no puedo soportarlo Pastor Ah pues se manda La palabra ¿Lo está leyendo O no está leyendo? Usted que quiere Bautismo en el Espíritu Santo No soporta Sanadís Ya te me quede Chinche Te me quede pesado Me estoy buscando Los botones de la iglesia Este ya Tranquilo Alaba a Dios Dile gloria a Dios En soportarlo Tu vida se va formando Pedro tenía que aprender A soportar a Juan Ese Juan era como tú Problemático Cada rato Lo hacía amargar A Pedro Y Pedro ya estaba Cansado ya Fue ahí Y se quejó A Jesús Señora Y a mucho Le he perdonado ¿Cuántas veces Lo voy a perdonar? Y Pedro seguro Pensaba Que Jesús Le iba a agarrar La de las orejas A Juan ¿No? Pero no hermano ¿Qué le dijo? Una vez más Nada más Le dijo ¿No? ¿Cuántas veces Tenía que perdonar Pedro A Juan? ¿Cómo te irías tú Si tú vienes Y le digo Pastor Mira Juana Esto es que me molesta Pastor Yo no soporto Hermana Sopórtale Setenta Veces Siete ¿Cómo te irías? Ese pastor No tiene ni amor Y que yo le perdone Todavía ¿Y sabe cuántas veces Dice que le perdone? Ay Si tú Hubieras Escuchado Hermanita Y yo lo escucho Del altar Amor Amor Y mira lo que me ha dicho Pedro se fue calladito Y después te ves Como están juntos Pedro y Juan Van a la oración Después que se derramó El bautismo El poder De la excepción Del Espíritu Santo Entran por la puerta Del templo De Mala Hermosa Entran los dos Juntos Estaban ahora ya Mire los años Había pasado Juan se había vuelto Su amigo De Pedro Los dos Se amaban Los dos Oraban Juntos Y los dos Le dijeron Al paralítico No tengo No tengo oro Ni plata Lo que tengo Te doy Levántate En el nombre De Jesucristo ¿Puedes soportar A tu hermano? Para tu hermano Se amén flojo Pero ahí está Que eres el regalo De Dios Tiene que haber Uno de esos frutos Gloria a Dios Dice Gloria al Señor Mírense ahí Soportado Con paciencia Ay Dios mío Paciencia Dame paciencia No No pidas Dame paciencia Vas a tener Más problemas Alabanza El nombre De Cristo Ayúdame Señor Dile Ayúdame Por favor Toma mi vida Los unos Y los otros Ahí está La Biblia Hubo resultados Hermano Usted lo ve Pedro Pedro Era un hombre Terrible Juan Quillera Otro terrible Mira la familia De Juan Como lo conocían Los hijos Ay Usted sabe Como es un trueno Acaso viene así Chi 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 Así no me viene el trueno Cae el trueno Hermano Timbra toda la tierra Hermano Donde llegaban Esos hermanos Donde llegaban Llegó los hermanos Juan Todo el mundo Corría Hermano Porque Esos eran Terrible Hermano Los hermanos Trueno Llegaron Corre Parte la carrera Y quien era Pedro Ese Pedro Era comunista Y mire Pedro Y Juan Se chocaron Ay Y ahora El Señor Le manda Al más viejo Síguele Perdonando Y Juan Y Juan Se convirtió El joven El apóstol Más prudente Se acuerdan Un día Jesús dijo Uno de ustedes Me va a entregar Y todo Seré yo Seré yo Y Pedro Fue y le dijo En la orejita Segura de Juan 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 Pregunta al maestro Quien es Ya estaban La paz Ya estaban En armonía Y Jesús Le conoce A Juan Que había Madurado Que era un Hombre prudente Le dice Al instante Maestro Quien es Y el maestro Le dice El que moja Conmigo El mismo Plato Es El único Que sabía Quien era El traidor Era Juan Imagínate Si Juan Lo hubiera Contado A Pedro Pedro Tenía Un machete Filudito Así como Tú tienes Todavía Algo del mundo Lo para Limpiando Lo limpias Y quiero El Espíritu Santo No Espíritu Santo No hay Nada Bota Esa Chavetita Bota Ese Del mundo Bota Los coloretes Bota Las pinturas Bota Las minifaldas Las pantalonetas Se te fue El gozo No Alábalo Deja Deja De conectarte Con esa Enamorada Antigua Deja De estar Andando Allí Quiere El Espíritu Santo No hay Nada Así Estaba Pedro Porque si Le decía Pedro Hermano Sacaba El machete Lo hacía Picadillo A Judas Hermano Por eso Cuando usted Ve Cuando Judas Viene Con todos Sus Delincuentes Y lo Atacan Al Señor Para atraparlo Y uno De los sirvientes Se va Y se lanza Hermano Pedro Seca Esiva La cabeza Hermano Y el Sirviente Se le Inclina Cae Oreja Voló Por ahí Si no Hubiera Tenido Filo Ese Machetito Es para Que hace Cuando ya Varios Meses Una de Esa Herramienta No se Usa Que se Hace Que Que Hace Esa Herramienta Se Oxida Ya no Tiene Filo Lo hubiera Raspado Lo hubiera Hereído Pero este Lo cortó Como un Corte De Guillén Y el Señor Ahí lo Reprende Y eso No le Gusto A Pedro Porque Algunos No le Gusta Que Le Reprendan Porque Cuántas Ves Ya Te Están Soportando Y no Quieres Arreglarte No Quieres Arreglarte Un Problema Con Judas Un Problema Con Tomás Un Problema Con Felipe Otro Problema Con Pedro Mira Cuántos Había Tenía Que Soportar El Señor Y Y Y Y ahora Tú Que Tienes Por Ahí Unas Cositas Ay Yo No Soporto Ay Más Ayer Hermano Ay No Yo Me Voy De Acá Me Voy A sentar Al Otro Lado Ni Quieren Ver Si Alaban En la Iglesia Están Juntos Ama Tu Hermano Ama Tu Hermana Quieres El Poder Del Espíritu Santo Esto Tiene Que Ver En Tu Corazón Ya Creo Que Estamos Ya Por Allí Discúlpenme Los Minutos Pero Ya Terminamos Tranquilo Alábanle Alábanle Santiago Santiago Allá Santiago Gloria a Dios Cuanto Dan Gloria a Dios Quiero Recibir Espíritu Santo Dile Háblame Señor Porque Yo Quiero Servirlo Yo Quiero Ser Lleno Dile Capítulo Uno De Santiago Capítulo Uno Búscale Versículo Veintiuno Ahí Estamos Aleluya Dice Por lo cual Desechando Toda Inmundicia Y Abundancia De Malicia Recibir Con Mancedumbre La Palabra Implantada La Cual Puede Salvar Vuestras Almas Desechando Desechando Hay Que Desecharla No Puede Quedar Ni Un Poquitito No Desechalo Todo Saca Todo Si No Sacas Todo No Pasa Nada Sácalo Todo Échalo Todo Puedes Dile Que Estás A tu Lado Sácalo Dile Saca Barón Todo Saca Todo Hermana Dile Saca Todo Porque El Señor Te Quiere Bautizar Él Te Va A llenar Del Poder De Los Drones Del Espíritu Santo Aleluya Porque Si Uno Desecha Todo Sucede Cosas Maravillosas Bendito Es el Nombre De Jesucristo Dice Contamina Dice Toda Inmundicia Y Abundancia De Malicia Sacarlo Hay Que Sacarlo No Puede Quedar Nada Confiesa Todo Dile La Verdad Que Lo Quisiste El Señor Lo Sabe Todo Pero Tú Tienes Que Confesarlo No Que Hoy Confiesas Una Mitad Después Confiesas Otra Mitad Después Que Te Bautizas Ay Me Olvide Confesar Esto Señor Que Que Señor Es Juego Que Cosa El Señor Quiere Todo Le Hables Todo Seas Limpio Por Dentro Y Por Fuera Todo Cuanto Quieren Ser Santificado Por Completo Todo No Puede Quedar Nada Por Eso Hay Muchos Que Han Quedado Esas Cosas Y Por Eso Es Lo Que Estorba Te Quitaste Esto 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 Pero Hay Cosas Que No Lo Quitas Ay No Puedo No Puedo Entonces Como Crees Que Dios Te Va A Decir Renueve Ese Carácter Ay Así Es Mi Así Es Mi Carácter No Puedo Se va a Meter Un Demonio De Error Entonces Y Te Hace Creer El Diablo Que Tienes El Espíritu Santo Tú No Tienes Nada Alabado En Nombre De Jesucristo Resentido Amargado Colérico Engañador Mentiroso Mentirosa Tú Tienes Demonios Tú No Tienes A Cristo Habla Lengua Mentira Lengua De Demonios Cómo Tú Vas A Hablar Lenguas Del Espíritu Santo Y Eres Mentiroso Eres Mentirosa Tú No Tienes Nada Puedes Engañar A Cualquiera Pero Un Hombre Que Tiene Llenura Del Espíritu Santo No Vas A Poder Engañarlo Se Va Manifatar Los Dones Había Una Mujer Hermano Vino Una Vez El Pastor Le Dijo Pastor Tengo Problemas Ay Si Higita Que Tienes Siéntate Ay Pastor No Sé Qué Hacer Ya Vengo Orando Y No Pasa Nada Y El Pastor Lo Mira Y Le Dice Higita Cuánto Tiempo Tú Vienes A La Iglesia Yo Vengo Buen Tiempo Ya Estoy Buscando A Dios Estoy Ayunando Estoy Orando Y Que Esto Que El Otro Pero El Espíritu Santo Me Dice Que Usted Anda Mal Yo Empezó A Levantar Su Voz Hermano Para Que Todo El Mundo La Escuche Ahí Como Puede Hablar Usted De Mi Pastor Así El Espíritu Santo Me Dice Que Usted Es Una Mujer Que Practica El Pecado De Adulterio Ay Pastor Como Me Va Hablar Usted Así Usted Me Está Humillando Que Diga La Gente Ahora Que Va Decir Los Hermanos Hermana En El Nombre De Jesucristo El Espíritu Santo No Miete Empezó A Temblar Si Pastor Lo Hacía De Vez En Cuando Por Mi Necesidad Hay Que Mentira Al Espíritu Santo Porque Gente Son Mentirosos Mienten Y Algunos Pueden Hasta Hablar Lenguas Pero Con Mentiras Y Algunos Tienen Demonio De Error Como Los Profetas Falsos Que Tenía Acá 450 Profetas Hablaban Lenguas Acá Lo Engañaba Pero Josafá No Lo Puede Engañar Josafá No Era Pastor Josafá No Era Profeta Josafá Era Rey Pero Servía A Jehová Pero Había Uno Quien Conocía Acá Si Conocía Que Esos 400 Eran Falsos Pero Él Conocía Uno Verdadero Que Se Llamaba Micaías Por Eso Tienes Que Saber El Que Tiene Todas Estas Cosas Lindas Nunca Va A Practicar El Pecado Quieres De Dios Corta Con El Pecado Quita Todo Mire Lo Que Dice Proverbios Capítulo 15 Alabanza El Nombre De Cristo Alábele A Dios Hermano Acá Acá Está Cristo Él Vive En La Riña Mira Lo Que Dice La Blanda Respuesta Quita La Ira La Blanda Respuesta Quien No Te Quiere Hacer Remanar Quien No Te Quiere Provocar Pero Usted Tiene Que Contronar La Ira Echarlo Fuera Esas Cosas Dice La Palabra Airao Pero No Pequéis Hay Cosas Que Hay Que Corregir A Los Minutos Ya Estás Perdonado Oye Mi Hermano Está Alabando A Dios Por Ahí Hay Que Corregir Algo Amén Pero Ya A Los Minutos Perdona Mi Hijito Perdona Mi Hita Perdona Mi Esposo Perdóname Y Hasta La Paz No Una Semana No Te Beso Se Sientan A La Mesa La Mosca Está Ni Converso Se Van A Dormir Uno Por Allá Otro Por Acá Papá Hijo Ni Se Saludan Mamá Hija Ni Se Ven Juanita Y Contrate Mi Gancho No Sé Que Me Preguntas A Mí Hermano Que Terrible Es Demonio De Ira No Pueden No Pueden Reconciliarse Incluso Hay Esposos Que Duermen Uno Para El Norte Otro Para El Sur No Quiere Ni Verse Pero No Ha Pasado Nada Si Una Cosa Pequeña Hay Pero Para Mí Es Grande Uy Señor Parece Que Le han Quitado El Hígado Es Horrible Hermano La Ira Es Un Demonio Cuanto Pueden Reprender Al Enemigo En Cristo Hay Paz En Cristo Hay Perdón En Cristo Hay Reconciliación Aleluya Mala Palabra Áspera Hace Subir Hace Subir Hace Subir Peor Encuentra Uno con Otro Se encuentra Y se agarran A insultos Pero el Cristiano Siempre Va a Apaciguar ¿Dónde Está Lo que Pasivo Los Pacíficos Los Pacíficos ¿No Hay Pacíficos? ¿No Hay Mujeres Pacíficas? Calma Calma La Tempestad Usted Ve Hay Gente Que Estón Bien Bonitas Bien Bonitos Bien Simpáticos Son Parece Que No Y Bien Calladitos Parece Que No Matan Ni Una Mosquita Cuando Le Tocan En La Teclita De Algo Es Terrible A veces Se Enamoran Los Jóvenes De Las Bonitas Y Salieron Avergonzados Porque Se Transformó La Bonita Por Acá No Hay Eso ¿No? Por Otro Pueblo Por Allá Primera de Timoteo Capítulo 6 Verso 11 Y Terminamos Vamos A Decirle al Señor Que te llene De tu Espíritu Santo Mira lo que dice Más tú Hombre No Ese Sí Más tú Hombre Huye De estas Cosas Sigue La Justicia La Piedad La Fe El Amor La Paciencia Y La Mansedumbre Huye De todas Estas Cosas Que Le Habla El Apóstol Le Hablaba Muchas Cosas Timoteo Que Tenía Que Huir Más Bien Sigue Dice Sigue Tenemos Que Seguir Lo Que Dice La Palabra No Sigas A Otras Cosas Sigue Lo Que Te Ordena La Palabra Y No La Dejes Sigue Por Ese Camino Por Ahí Va La Justicia Por Ahí Va La Piedad Por Ahí Va El Amor Por Ahí Va La Fe Por Ahí Va La Santidad Corre Anda Con Él Ahí No Te Despegues No Mucho Ya Por Eso Que Estás Así No Tiene Que Separarte De Lo Que Dice Ahí Más Tu Hombre De Dios Huye De Estas Cosas Y Sigue La Justicia La Piedad La Fe El Amor La Paciencia La Mansedumbre Y Pelea La Buena Batalla De La Fe Echa Mano De La Vida Eterna La Cual Así Vimos Fuiste Llamado Habiendo Hecho La Buena Profesión Delante De Muchos Testigos Un Día Decidiste Servir A Cristo Públicamente Por Eso Dios No Te Quiere Dejarte Huérfano Él Ha Prometido El Bautismo Del Espíritu Santo La Armadura Por Eso Le Dijo El Señor Quédese En Jerusalén Y Recibiréis El Espíritu Santo Y Me Seréis Testigos Pero Para Recibir Esto Este Poder Tenemos Que Ver Cómo Estamos Dentro 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 Cómo Está Usted Ponte De Pie Y Habla Con Dios En El Nombre De Jesucristo Acá Está El Altar Si Usted Quiere De Este Dios Todopoderoso Debe Correr Debe Correr Tu Alma Tu Alma Tu Alma Debe Si No No Puedo Estar Apagado No Puedo Estar Estancado No Puedo Estar Muerto Quiero Ser Libre Quiero Ser Libre Señor Quiero Ser Lleno De Tu Presencia Quiero Que Tú Me Toques Quiero Que Tú Avives Mi Vida Quiero Que Tú Hagas Algo Conmigo Si Usted Está Arriba Puede Bajar Corriendo Y Decirle Necesito De Esa Presencia Necesito De Ese Fuego Pero Quiero Limpiar Mi Alma Quiero Limpiar Mi Alma Amigo Amiga Quieres Dar Un Paso Hacia Adelante Quieres Ser Un Vaso De Dios Quieres Dejar El Vicio Y El Pecado Quieres Dejar La Vida Que Estás Llevando Cristo Cristo Va Bendecir Cristo Va A Obrar En Tu Vida La Ira El Enojo La Amargura El Odio El Resentimiento Se Va Corre A Decirle Te Necesito Necesito De Ti Necesito De Tu Presencia Necesito De Tu Amor Necesito De Ese Toque Tuyo Necesito Un Toque Del Cielo Oh 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 A Tu Nombre Oh Rey De Reyes Oh Señor De Señores Oh Príncipe De Paz Oh Venga Decirle Acá Mi Hermano Mi Hermana Mi Amigo Todavía Te Espere El Señor Usted Que Nos Oye Por Las Plataformas Por La Radio Por La Televisión Donde Notes Oyendo Corre A Los Pies Del Señor Venga Decirle Estoy Harto De Esta Vida Mira Como Vivo Pasado De Brazos De Hombres Mirando Pornografía Pegado A Las Películas Que Te Corrompe Tu Mente Viviendo En Una Vida Desesperada Cuántas Noches Lloras Joven Cuántas Cuántas Noches Pasas Sufriendo Y No Sabes Qué Hacer No Sabes A dónde Ir Cuántas Ves Se Venió La Voz Que Te Ha Dicho Mátate Ve A Ves Puente Mátate Cuántas Ves El Diablo Te Ha Dicho Ve Al Puente Chilina Mátate Ese Es Un Demonio Es Lo Que Quiere Irse Contigo Al Infierno Lléname De Tu Presencia Dile Perdóname Mi Pecado Cierra Tus Ojos Ahí Levanta Tu Manito Dile Límpiame Mete Tu Mano Ahora Mete Tu Levanta Tu Manito Y Dile Mete Tu Mano Yo No Puedo Yo No Puedo Dile Tú Si Puedes Tú Me Puedes Tocar Ahora Ahora Me Toca Dile Ahora Me Tocas Ahora 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 Suelta Lo Demonio Suelta Espíritu Del Diablo Suelta Satanás Suelta Demonio Inmundo Suelta Me Dile Tú Dile Sueltame Satanás En el Nombre De Jesucristo Dile Por la Sangre De Cristo Te Echo Fuera Voy A Servir A Mi Señor Voy A Servir Al Rey De Reyes Voy A Servir Al Dios Todopoderoso Voy A Servir A Que De El El Te Toca El Te Toca El Rompe Cadena El Rompe Cadena El Desbarata La Sobra Del Diablo El Rompe Cadena El Rompe Atadura Recibe 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 Se Va Lo Demonio Suelta Que La Vida Satanás Que El Señor Te Reprenda Que El Señor Te Reprenda Espíritu Del Diablo Dile Confiesa De Todo Confiesa Tu Pecado Y Dile Me Arrepiento Me Separo Y No Volveré A Hacer Esto Nunca Clava Señor Glorifícate Manifiestate Padre Rompe Cadena Rompe Cadena Alabanza Tu Nombre O Veshe Le Veshe Katara Masaya Y Katara Masaya Y Rabase O Kabashu Tulube I Katara Veshe Recibe Recibe M I In Calai O Besite Le Recibe Recibe Se Le Veshe Bacato Le Veshe Recibe 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 Rompe Cadena Rompe Tadura O Veshe Le Veshe Y Katara Veshe Abas Soltanay Y Le Bahía Y Katara Bah Oh Abase Obra Clama Y Le Bay Recibe Recibe Poder Recibe 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 Poder Recibe Poder Recibe 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 El Espíritu Santo Recibe Recibe Fuego Recibe El fuego Recibe El fuego Recibe 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 Dame el poder Dile Dame el Espíritu Santo Dame el poder Dame el poder Dame el poder Dame el poder Dame Recibe, 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 clama, clama mamá, clama, clama, rompe cadera, rompe cadera, rompe cadera. Recibe, 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 recibe poder, recibe, recibe. Oh, hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en la sangre, se pasea, 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 te toca, te toca, te llena, 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 te llena. Recibe poder, recibe poder Recibe poder, recibe poder Recibe poder, recibe poder El Espíritu Santo se pasea Se pasea, se pasea Se pasea, se pasea Te toca, te toca Te toca, te toca Te llenas, te llenas Te está llenando Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, gloria a tu nombre Oh, bendito eres Oh, y oh, oh Santo de Israel El asento de Israel Está descendiendo Está descendiendo Alaba a Dios allá Alaba a Dios allá Levanta tu mano Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh aleluya Oh maravilloso Oh bendito sea tu nombre